Gustavo Cerati y Freddie Mercury La música aturdía y no escuchabas mi canción, inútil fue negar esa distancia entre los dos, ahora todo es bruma y no hay luces que seguir, si piensas volver, algún día, 1997 fue un año muy especial y difícil para Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Soda Estéreo estaba llegando a su fin tras una década y media de carrera, una carrera que no conoció límites y que los puso el de encima de la música latinoamericana. Someday One Day, la canción que Queen presentó en su disco Queen 2, el 9 de abril de 1974. La letra en español, adaptada por Cerati, no es igual a la original. Es por eso que en los créditos figuran como compositores Brian May y el cantante argentino. Incluida en el álbum Tributo a Queen, los grandes del rock en español, editado el 22 de octubre de 1997, algún día, así fue renombrada, se convirtió en uno de los puntos altos de un disco que contó con la participación de artistas de la talla de Ilia Curiacian de Valderramas, Fito Páez, Atercio Pelados y Molotov. Algún día, Soda Estéreo. Además, se trató de la última canción que grabó el grupo en un estudio dado que pronto comenzaría la gira despedida, que tuvo como broche de oro el recital en el Estadio de River el 20 de septiembre de 1997. El tema de May, versionado por Soda Estéreo, tomó un significado especial 10 años después de su grabación. Punto. En 2007, la banda argentina volvería a los escenarios y, en el marco de la gira, Me Verás Volver, Someday One Day, tendría un rol protagónico, era la pieza que sonaba para dar inicio a los recitales que ofreció el trío por toda la región. ¡Gracias!